Hola, hola, ¿qué tal? Les hablo Juanpi en este nuevo video tutorial para el Pre-Evolution 2016. Esta vez hacemos a Emerson J, jugador de Flamengo. Es Corindias, o Botafogo, no sé, sinceramente. Es un jugador que estoy haciendo porque me han pedido muchos suscriptores. Y creo que merece tener la cara en este nuevo PES, ¿no? Voy a ir haciendo jugadores de la liga brasileña, la liga argentina y todas las ligas posibles. Bueno, antes que nada, decirles que me lleven muchas fotos. Y también decirles que si no tienen Emerson Shake, se van a Copa Sudamericana, Corindians. Además, está con otro nombre fácil de detectar el jugador, pero porque está de titular y selección de catar, ¿no? Lo copian y le cambian el nombre de Emerson Shake, simplemente. Bueno amigos, empezamos, nos vamos a ver lo que es el peinado. Copian todo como está. El color de pelo lo pueden elegir entre el 4 o también puede ser el 6. Eso ya depende de perspectiva. Nos vamos a ver lo que es el físico. Editamos el físico, como lo ven, para hacer la cara lo más real posible. El ancho de la cabeza le disminuimos a más 4, ¿no? Tratamos de copiar de todo. Me lleven muchas fotos para hacer el físico de cualquier jugador, ¿no? Del jugador que toca hacer. Bueno, nos vamos a lo que es la cara. Proporción, color de piel y cabeza, ¿no? El color de piel pueden elegir entre el 3 y el 4. Depende de perspectiva. Hasta le pueden poner el 1, porque en algunas fotos en Emerson Shake sale más claro, ¿no? Yo le elijo la 3. Para mí es la más correcta, ¿no? Luego de esto, la anchura de cabeza la dejamos en más 4. El tamaño de la cara puede variar. Más 6 o más 7. Los ojos. Nos vamos al color de iris. El color de iris, más que nada, ¿no? Les explico. En unas fotos en Emerson Shake sale con los iris color miel completamente. Y en algunas sale con los iris bien negros, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Le pongo el iris número 2. Es una forma de nivelar, ¿no? Es una forma de nivelar todo para que se vea lo más parejo posible, ¿no? Tipo de perfil superior le podemos jugar el 1 o el 2. El 5 no, porque se ve muy borrachín ahí. Aunque es un borrachín ese pata. Pero no vamos a lo que es el número 1, ¿no? No vamos a lo que es la frente. La frente pueden elegirla. Yo elijo la 5, ¿no? Pero la 3 le queda espectacular. La 3 depende de gustos. En muchas fotos sale con el tipo de frente número 3. Y en los videos también el número 3 le va mejor, ¿no? En lo que es las cejas siempre elijan, por lo general para los jugadores de cabello negro, elijan las cejas que vienen por defecto. El color de ceja por defecto. Líneas de posición, le ponen la 5. Pueden jugarle con la 4. Depende de cada uno. Yo le pongo la 5 porque es un tío de 37 años, ¿no? No vamos a lo que es la boca. En la boca yo me he confundido. Todo está bien, a mi parecer. La posición de boca le ponen menos 6. El tamaño de labios, a mi parecer, le deben poner más 2. O más 1. Pero no 0. Porque él tiene los labios un poco más grandes. No vamos a lo que es la barba y el bigote. Le ponemos el color el antepenúltimo. Ajá, ese. Y luego le podemos jugar la densidad de la barba, ¿no? El espesor. Si quieren puede ser más 1. O puede ser 0. Yo le pongo 0 porque se lee mejor. Las mejillas, el mentón y la mandíbula. El tipo de mejillas es la número 1. Es la ideal. No hay otra para este jugador. Los pómulos más 6 o más 7. Depende de ustedes. Tipo de línea de cuello. Pueden usar la 1 o la 2. La 1 se lee muy bien. La 2 se lee mejor, a mi parecer. Altura del mentón, aumentenle. Pónganle menos 2. Menos 2 se lee mejor. Ajá. Y la anchura del mentón, déjenla ahí. O más 1, ¿no? Más 1. Pónganle más 1. Y todo, dejen igual. Altura de mandíbula, línea de cuello. Las orejas. Muy importante siempre, ¿no? Editar las orejas. Las orejas es una parte muy importante de la cara. Hay algunos que no le toman mucha importancia a las orejas, pero yo sí, ¿no? Bueno, amigos. Acá terminamos con la edición de Emerson Shake. Los que quieren comentar, pueden hacer sugerencias. Las sugerencias que más... El jugador que tenga más sugerencias, yo lo voy a hacer. En este pez no hay tantas limitaciones como en otros pez. Incluso hay muchos más peinados. Y es más sencillo hacer los jugadores, ¿no? Por eso pueden pedir jugadores. Los jugadores más votados son los que voy a terminar haciendo. Eso es todo, amigos. Me despido. Compartan los videos. Eso me ayudaría demasiado, ¿no? Que compartan. Comenten. Denle like. Y suscríbanse, ¿no? Mientras más suscriptores tengo, más videos seguidos voy a hacer. Bueno, amigos. Nos vemos. Bye, bye. Y eso es todo.